Para los que no saben, el domingo pasado, mi hermano sufrió una lesión aquí en la Nauquelpa. Quiero agradecer públicamente a la IWG, en especial a la señora Marcos Moreno, por el que le brindó el apoyo desde el primer momento. Se va a recuperar unos meses, pero ya va a volver para seguir demostrándoles a todos ustedes que los argentinos somos los pasoderos de Nauquelpa. ¡Los argentinos cabrones! ¡Gracias!